Más al norte del estado, en el municipio de Benito Juárez, la encargada de despacho de la presidencia municipal, Lourdes Latife Cardona Musa dio el grito de independencia ante más de 12.000 personas en Plaza de la Reforma. Contagiada por el espíritu de miles de benitojuarenses quienes se dieron cita para disfrutar de la verbena popular desde la tarde, la autoridad municipal condió con orgullo el ábaro patrio tricolor, símbolo de unidad, lucha, heroísmo, respeto, identidad y admiración hacia los héroes que dieron pie a la consolidación de este gran país, que tiene una riqueza cultural, gastronómica y natural que lo distinguen en todo el mundo. En el marco de las fiestas patrias, 3.800 personas participaron en la conmemoración del 212 aniversario de la independencia de México, con el tradicional desfile cívico-militar en Cancún, que encabezó por primera ocasión la encargada de despacho de la presidencia municipal de Benito Juárez, Lourdes Latife Cardona Musa, junto a autoridades de los tres órdenes de gobierno. El desfile militar inició a las 8 de la mañana de este 16 de septiembre con la avanzada de motocicletas de tránsito municipal, escolta a la bandera del Escuadrón Deportivo Militarizado, acompañado de la banda de guerra, seguido del contingente de las autoridades militares y del ayuntamiento. ¡Gracias!